El cubano Yuli Gurriel conectó su primer honrón con el uniforme de los Miami Marlins, su número 95 en su carrera como profesional, que vamos a ver aquí, por supuesto, en la derrota de los Marlins allá en Filadelfia, una paliza. Le propinaron a los peces 15 carreras por 3. La derrota para el dominicano Sandy Alcántara, sí, le dieron con todo, como casi nunca le dan al ganador del premio Saiyón de la Liga Nacional, la campaña del 2022. ¿Cuánto está bateando el Yuli Gurriel? ¿Dónde se ubica el conjunto de los Marlins en el fuerte este de la Liga Nacional? De eso se trata este video. Como siempre, en Facebook y en YouTube, en el Café Deportivo de Beto, el nombre es el mismo. No, el Yuli Gurriel, qué buen juego, otra vez lo pusieron en primera base por segundo juego consecutivo. Sale jugando desde el vamos el Yuli y no defraudó con ese honrón que ya vamos a ver. Póngase cómodo que así arrancamos este video en el Café Deportivo de Beto. Qué bueno que nos acompañan, qué bueno que están con nosotros. Este es el canal para estar donde seguimos a los nuestros en el Café Deportivo de Beto. Ya vamos a ver el primer honrón del Yuli Gurriel con el uniforme de los Marlins. Pero primero fue todo desde muy temprano para los Phillies de Filadelfia, que le fueron encima al ganador del Sion a Sandy Alcántara y así culminó el desafío. 15 carreras a 3. Filadelfia con 20 imparables. Miami con 9 hits y 3 carreras. Lo de Sandy Alcántara, un juego bien raro para él porque le dieron con todo. Su primera derrota de la campaña en 4 entradas completas. Le conectaron 10 imparables, 9 carreras y todas fueron limpias. Dio un boleto, ponchó a 4 y le conectaron un honrón. Ahí pueden ver la ofensiva del equipo de Filadelfia. Para destacar lo de Trey Turner, que se fue de 4-3 con 3 anotadas. Una carrera impulsada. Schwarber de 3-2. Ahí están Castellanos, Nick Castellanos, que se fue de 5-3 con 3 anotadas, 3 remolcadas. También Bum de 5-3. Seis carreras impulsadas. Ahí pueden ver algunos de los números del conjunto de Filadelfia. Cave conectó su primer honrón de la campaña. Bum, su tercer honrón del año. Marsh, su segundo. Una ofensiva tremenda. Pero quiero que vean lo de los Marlins también. Los Marlins con Jeff Chilson, que se fue de 5-1. Cooper, muy bien. Gran arranque de temporada. Estuvo como bateador designado de 4-3, 368. El que sigue bateando como quiere es el líder de los bateadores la pasada temporada. Luis Arraez, el venezolano, de 2-2. Con un boleto. Está bateando, señoras y señores. 500. El cubano Soler se fue en blanco en tres turnos. Solamente 189 de promedio. De la cruz, el dominicano de 4-0. Pero el Juli se fue de 4-2. Con una carrera impulsada. Su primer honrón del año. Está bateando muy bien. 375 de promedio. El Juli Gurriel. Su honrón llegó en el séptimo capítulo. Ahí va la conexión. Por el jardín izquierdo. Enviaba de fiesta a la pelota el Juli. Su número 95 en su carrera. Su primero con los Marlins. Una conexión de 366 pies. Para que tengan una idea. Esta conexión no se hubiera ido en 14 de los 30 estadios de grandes líneas. Sabemos que el estadio Citizen Pound Park de Filadelfia es muy bueno para los bateadores. Mira, no se hubiera ido esa conexión en el Long Depot Park. En la casa de los Miami Martins. Pero era en Filadelfia al juego. El honrón del Juli Gurriel. Su número 95 en su carrera. Y miren, ahí está lo que viene bateando el cubano. Un OPS de 975. Muy bien. 375 de promedio. Fantástico. Después de irse de 4-2. Así que está 5 honrones para llegar a 100 en su carrera. Pero muy bien el Juli sacándola por primera vez con los Miami Marlins. Y ahí está la tabla de posiciones. Cómo amaneció esa tabla en el este de la Liga Nacional. En el final pueden ver a Atlanta el puntero con 7 y 4. Los Mets solamente un juego de los bravos de Atlanta. Filadelfia a 2 y medio. Ahora Filadelfia por encima de los Marlins después de la victoria. Los Marlins en el penúltimo lugar del este a 3 juegos completos del primer lugar. Y Washington también a 3 juegos completos del primer lugar. Washington y los Marlins con la misma marca. 4 victorias y 7 derrotas. Pero bien por el Juli. Mal por Sandy Alcántara. Un juego malo lo tiene cualquiera. El dominicano, el ganador del Sion de la pasada temporada. Esperen su recuperación tan pronto como en el siguiente desafío. Ahora los voy a leer a todos. Los voy a atender a todos. Suscríbase al canal si no lo ha hecho el Café Deportivo de Beto. Siga la página de Facebook. Lleva el mismo nombre, el Café Deportivo de Beto. Y el Juli se está ganando con su bate. Con su rendimiento cuando lo ponen. Esperen que le den más oportunidades. ¿Será que le dan más oportunidades con el equipo de los Marlins? ¿Sí o no? Los voy a leer a todos. Los voy a atender a todos. No se vayan muy lejos. Regresamos en cualquier momento. Y recuerden que para hablar de deportes hay que ver deportes. Aquí no le queda otra. Es que no le queda otra. Regresamos en el canal. ¡Gracias!